En Gattaca, unos jovencísimos Jude Law, Uma Thurman y Ethan Hawke nos muestran los riesgos de una sociedad donde el ADN de los ciudadanos determinaba el rol que ocuparían en la sociedad. En teoría, esa práctica tenía sentido. Si concentramos nuestros recursos en hacer que estudien quienes tienen una predisposición genética para ser más inteligentes, que entrenen los que según sus genes serán más fuertes, o que practicaran un arte quienes según su ADN sean más sensibles, pues los recursos se usarán más eficientemente. Por ejemplo, ellos no desperdiciaban clases de matemáticas en quien no supiera qué hacer con eso algo valioso y que le pueda estar quitando el cupo a un genio en potencia que esté, por ejemplo, lavando parabrisas en un semáforo. En otras palabras, no gastar al polvo en gallinazos, lo que tiene sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Pues a riesgo de que me acusen de tirar spoilers a pesar de que tuvieron más de 20 años para verse la película, resulta que en la práctica seleccionar el oficio según los genes no era infalible. Una razón es que los genes son solo una parte de la ecuación, habiendo en juego otros factores estudiados por la epigenética. Usando la analogía de un piano, los genes son como las teclas con las que nacimos, pero la partitura que define cuáles teclas tocar y cuáles no se escribe durante nuestra vida. Esto da espacio para que la alimentación, la educación o la propia voluntad del individuo lleven a evitar las teclas que suenan feo y aprovechar al máximo las chéveres. Otra razón por la que la sociedad de Gataca le fallaba a sus ciudadanos es que fueron seres humanos quienes decidieron cuáles genes eran positivos o negativos, o según nuestra analogía, cuáles teclas son las que suenan bien y cuáles suenan mal. Y los seres humanos, ya se trata de genetistas, economistas, científicos de datos o programadores, tenemos nuestros propios sesgos personales y culturales acerca de lo que es bueno o malo, deseable o indeseable. Aunque la película estaba ambientada en un futuro cercano, creo que ya vivimos en una sociedad con problemas similares. En la medida en que dependemos más de las redes sociales digitales como Twitter, Instagram o Facebook para relacionarnos con nuestro entorno, ellas van teniendo cada vez más poder sobre cómo percibimos el mundo, es decir, le estamos dando poder a aquellos que diseñan los algoritmos que deciden qué vemos en esas plataformas. En palabras de Kathy O'Neill, un algoritmo necesita dos cosas, datos ocurridos en el pasado y una definición del éxito. Esto es, lo que uno quiere y lo que desea. Esta definición de éxito puede cambiar, como lo ilustra muy bien una infografía sobre los cambios que Mark Zuckerberg ha hecho desde 2009 sobre el algoritmo que selecciona lo que vemos en nuestra línea de tiempo en Facebook. De ahí se desprende que el criterio con el que se programan los algoritmos que afiltran y priorizan todo en el entorno digital es crítico. Y no es lo mismo el criterio de un terrateniente ganadero que el de un indígena, de un banquero o de una madre soltera adolescente. Y esto se extiende también fuera del entorno digital, donde es un algoritmo en un banco el que decide si me ofrecen un crédito para montar un negocio o si me consideran demasiado riesgoso como para siquiera considerar mi solicitud. También es un algoritmo en el área de selección de personal de una empresa el que decide si un seleccionador al menos lee mi hoja de vida para llamarme a una entrevista o no. Por eso no podemos pensar que porque es una máquina la que decide, esa decisión va a ser objetiva. Como en Gattaca, esas decisiones estarán parcializadas por el criterio subjetivo de quien diseñó los algoritmos que gobiernan a la máquina. Además de que los datos por sí solos, por completos que sean, no muestran la imagen completa. Y ya es hora de que tengamos al menos visibilidad sobre esos criterios definidos por tipos como Zuckerberg, a quienes no elegimos y que tienen cada vez más impacto sobre nuestras vidas. Muchas gracias.